Donaire y Esplendor están predestinados a estar juntos. Pero cuando vuelvan a reunirse... El destino. Me encanta mi destino. ...los querrán separar. Porque sus mamás se odian. Y aunque el amor es ciego, los vecinos no. Es lo último que pensé ver en mi vida. Donaire y Esplendor. Estreno domingo 11. 6 p.m. este en Nueva Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!